De la noche a la mañana, cada dieciséis de julio, ahí dejó el gorrión diluvio, frente a la carmelitana, la virgen de la jarana de allí hay, porque bailó marinera, triunfante la montonera, con cajón y con guitarras. Ay sí, ay no, por ser la madre de Dios. Ay sí, ay no, por ser la madre de Dios. Mi señora Carmelita, virgen cirigueña y bonita, se festeja por el Carmen, se festeja por el Prado, por las puertas del cercado Suedén y hasta por las barranquitas. Por las puertas del cercado Suedén y hasta por las barranquitas. Mi señora Carmelita, virgen trigueña y bonita, se festeja por el Carmen, se festeja por el Prado, por las puertas del cercado Suedén y hasta por las barranquitas. Por las puertas del cercado Suedén y hasta por las barranquitas. Ay sí, ay no, por ser la madre de Dios. Ay sí, ay no, por ser la madre de Dios.